Ok chicos, buenos días, estamos volando con Conor Bernal En Buenavista Quindío, con la empresa Quindío Aventurero Mi nombre es Henry, Conor, ¿cómo estás? Súper bien, emocionado Ok Conor, un pasito aquí atrás, sostén de la cámara a este lado Mira cómo salen ellos Más en un chiquito, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete, ocho Diez, once, estamos fejuros, desfíjase parcero Chao pues Este es el más próximo parcero, bueno Mira, 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 mira ¿Cómo sabes? ¿Qué se siente cuando ganó? Ah, bueno Dios, ahí en la sala Ellos vuelan las corrientes El Balance Es la Copaco, mi Rina ¡Abrir las manos! ¡Eso, parcero! Esa es una casita ahí del dueño ¿Sí? ¿No la parece? No, con el dueño de su pinta Ah, ok ¡Eso es, Conor! ¡Muy bien! ¡Como vamos! ¡Viva Colombia! Jajajaja Este es el cabajote al suelo y aquí es donde tenemos que bajar ¡Eso, listo! ¡Ahora ya están las tres cruzas! ¡Muy bien, señor! Aquí es donde estamos Aquí debemos estar sobre el vuelo sobre unos 200 metros más o menos ¿Vamos subiendo? ¿Vamos subiendo? Sí, claro ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Vamos a ver que el volopente se mueve esta pieza jala la esencia de eso la esencia de eso todas las manos y cosas todas las cosas vamos a ir aquí a la derechita ¡Eso es! ¡Uco! ¡Vamos! ¡Anda acá! ¡Eso es! ¡Uuuuh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mierechita! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Estás parcero? ¿Cómo estamos? ¡Yo estoy volando! ¡Sí, muy bien! ¡Eso! ¡Vamos por mis compañeros allí! ¡Eso es! ¡Perfecto hermano! ¡Vamos a ver! ¡A derecha! ¡Eso es! ¡Sabe! ¡Sabe!